Nunca supe lo que el mundo puede pesar Ayer todo y ahora otro pasaje más Nunca esperas que la China te pueda tocar Hasta que llega y te deje en la oscuridad No hay fuerza que pueda devolverme Hoy la claridad No hay canciones que llenen El vacío de mi soledad Siempre piensas que tu niña no te va a engañar Pero ayer lo pudiste comprobar De la mano y besando a ese chaval Poco a poco te quedaste sin lugar No hay fuerza que pueda devolverme hoy la claridad No hay canciones que llenen El vacío de mi soledad ya no hay Y estoy tan solo, tan solo No hay canciones que llenen No hay canciones que llenen No hay canciones que llenen Devolverme hoy la claridad No hay canciones que llenen No hay canciones que llenen El vacío de mi soledad No hay canciones que llenen No hay canciones que llenen El vacío de mi soledad No hay canciones que llenen No hay canciones que llenen Gracias por ver el video